¿Qué es el llanto? Es una respuesta de tu cuerpo a un acontecimiento o experiencia triste que te hace sufrir. La intensidad de las lágrimas va a depender del nivel de sufrimiento que experimentes. Se puede originar por dolor, temor, tristeza, frustración, confusión o ira. Por su atención, muchas gracias.